Hola, buenas tardes. Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Hoy hablaremos un poco del mundo de las microfinanzas, que es un mundo tan apasionado, que hoy en día está creciendo, un mundo emergente, que actualmente se crea mucha necesidad en este segmento. Queremos tratar básicamente las funcionalidades o el tratamiento que tienen las cajas, las pymes, las cooperativas, hacia su público objetivo. Hoy nos acompaña nuestro amigo John Olivera, el gerente central de Caja Cusco, quien le damos una bienvenida. John, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches o buenas tardes, Abel. Gracias por la invitación a tu programa y felicitaciones también por esta iniciativa para las microfinanzas. Gracias, John. Gracias por compartir este momento contigo. John, ya que estamos empezando este programa, es importante poder tocar algunos puntos que se conocen mucho hoy en día en el mercado de las microfinanzas. John, ¿qué opinión tienes tú de la inclusión financiera en el Perú? Bueno, nuevamente gracias, Abel, por la invitación. Un saludo a todo tu público oyente y televidente. Bueno, la inclusión financiera creo que ha sido la razón de ser suprema de las microfinanzas, ¿verdad? Por las características de dar acceso financiero a los que menos tienen o a los que menos posibilidades tienen. Pero en general es darle acceso a un servicio financiero de calidad a toda la población peruana. En ese entender, yo diría que el reto todavía es muy grande para el Perú, el reto todavía sigue siendo muy grande para la banca tradicional, un reto muy importante para las microfinanzas, las cajas municipales principalmente, porque según los datos estadísticos que tenemos en más de ciento veinte años de existencia del del sistema financiero peruano, y cuando hablo del sistema financiero peruano, hablo de de la banca, las cajas, las de pymes, las financieras, hemos logrado bancarizar e incluir financieramente a este a este sector financiero ya alrededor de ocho millones de peruanos. Son datos de Ipsos al al cierre del dos mil veintiuno, y esto nos demuestra que la brecha versus treinta y tres millones de peruanos que somos todavía es amplia, pero hay un dato bien relevante que es, oye, ¿cómo podríamos acelerar? Creo que ha sido el reto de muchos años de las empresas, gerentes que pasamos por cajas, directores, siempre tener creatividad, ¿no? Tener ideas innovadoras de, oye, ¿cómo hacemos, no? Y siempre hemos ido por el camino de los productos inclusivos, ¿no? Como agropecuarios, o productos rurales, ¿cierto? Y esto ha generado una aceleración de de la inclusión financiera, pero no ha sido suficiente, creo yo. Pero lo que sí nos está demostrando, que está generando una inclusión financiera rápida a través de del ahorro y del uso del dinero, son estos modelos de las billeteras electrónicas, no sé si has escuchado un poco, y y ahí hay un dato bien interesante, ¿no? Mientras que la banca y las cajas nos hemos tomado más de ciento veinte años para bancarizar ocho millones de peruanos, estas billeteras electrónicas que en Perú ya funcionan, que hay varias de varios nombres conocidos, ¿no? Eh ya tienen diez millones de afiliados, con una cuenta de ahorros, o transfiriendo dinero, y esto solo lo han hecho en cinco años. Mira la velocidad a lo que nos enfrentamos, ¿no? Ustedes actualmente, ¿ustedes actualmente cuentan con a una innovación llamada Huayqui? Sí, claro, Huayqui es nuestra aplicación móvil, ¿no? Como tú verás, no es aplicación móvil Cajacusco, sino más bien es aplicación móvil Huayqui, que es una palabra quechua que significa amigo, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros entendimos que la transformación digital empieza por las personas, ¿no? Y nosotros no podíamos ofrecer servicios financieros con soporte digital si es que no primero entrábamos a la cultura de nuestra de nuestro sector, ¿no? Y en nuestra zona sur del país principalmente la palabra Huayqui es muy conocida, muy usada por por el argot del día a día, ¿no? Amigos, ¿no? Amigo, ¿no? Como en Lima se dice brother, ¿no? El pata, en el sur del país, es muy usado la palabra Huayqui, hola mi Huayqui, hola mi Huayqui, hola mi Huayqui, hola mi amigo, mi hermano, ¿no? Entonces, creo yo que partimos por ahí por una capa de marketing y de branding para poder generar confianza en nuestro público. Y a partir de esa confianza en algo que él conoce recién venderle servicios financieros como pagos, transferencias, créditos digitales, ahorros digitales, etcétera, ¿no? Pero que esa fue principalmente nuestra estrategia y esta aplicación móvil que hoy día tiene Caja Cusco, ya un año prácticamente más de un año de funcionamiento, ya hemos logrado más de un millón de operaciones, hemos logrado más de treinta de millones de créditos digitales desembolsados. Este modelo, ¿cómo ayuda actualmente a a la industria de las microfinanzas? El modelo que ustedes están actualizando actualmente. Mira, el modelo de 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 ir por una aplicación móvil, ¿no? De de ir bancarizando y haciendo inclusión financiera a través de las herramientas digitales, nosotros hemos apostado ya hoy en día también por las billeteras, por ejemplo, hemos acabamos de lanzar hace unos días a primicia nuestra billetera digital de pagos con QR. Y esto está permitiendo que aceleremos nuestra inclusión financiera, está permitiendo que aceleremos la incorporación de nuevos clientes a la caja y clientes que no eran de nadie. O sea, ellos siempre usaban el dinero de manera informal y ahora, gracias a esto, a estos pagos con QR, han abierto su primera cuenta de ahorros, ya están teniendo más clientes y más ventas, porque ya más personas con dinero en su cuenta de ahorro les pueden pagar y transferir, ya no tienen problemas de de dar vuelto del efectivo, su seguridad también ha mejorado porque ya no se preocupan si les roban o no, su 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 poco dinero que ganan en el día, pero lo más relevante creo yo es que ya están generando un historial de movimiento de su liquidez, ¿no? De cuánto dinero ellos pueden mover y eso ya les abre las puertas para que en el mediano plazo ellos puedan acceder a un crédito cien por ciento digital. Pero yo que nosotros estamos impulsando de esa manera el acceso a la inclusión financiera con este modelo Wai. El dicho de mercado en el cual ustedes se enfocan mucho, el Wai, ¿crees tú que ha llegado a ese público objetivo que ustedes tratan de conseguir día a día? Yo creo que todavía no, aún estamos, es potencial el mercado solamente viendo los números, las billeteras electrónicas han logrado y las aplicaciones móviles han logrado bancarizar solo el treinta por ciento de la población peruana. Si revisamos símiles en otros países como China, por ejemplo, la banca tradicional con sus aplicaciones móviles o cualquier otro mecanismo de canal electrónico, más sus billeteras electrónicas, ya han bancarizado el ochenta por ciento de su población, lo cual nos demuestra que hay un mercado potencial, ¿no? Muy muy potente todavía para para seguir avanzando, a pesar de las dificultades del de la informalidad que hay en el Perú. Pero nosotros en esta primera etapa estamos trabajando con nuestros propios clientes, estamos trabajando con nuestras propias tarjetas de débito, ya en el corto plazo vamos a abrirlo a más 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 empresas financieras, invitamos es más, dicho sea de paso, invitamos ya a otras cajas, a otras financieras que quieran sumarse para que puedan a través de Huayqui ya hacer inclusión financiera ellos mismos en su propia caja, ¿no? Esto es un tema muy independiente, este es a favor del sistema financiero, ¿no? Y como tercera etapa, y no creo que pase más de doce meses, lo vamos a abrir a todos los peruanos, con solo su DNI van a poder acceder a esta aplicación móvil y tener acceso a todas las bondades que tiene Huayqui para para los peruanos. John, ¿y cuál, cómo ves tú, cuál sería la importancia de utilizar el QR que ustedes actualmente están utilizando bastante en el aplicativo o en la solución que ustedes están manejando? Mira, creo que la importancia va por darle facilidades al emprendedor. Un emprendedor cuando siente que su entidad financiera le facilita la vida es cuando logras esa fidelización, esa confianza, ¿no? De todo cliente con un negocio. En este caso nosotros, si bien es cierto, también damos préstamos microempresa, pequeña empresa o consumo, también damos herramientas para los emprendedores. Y una de esas herramientas para que ellos puedan cobrar de manera mucho más sencilla, puedan tener acceso a más clientes, como por ejemplo lo comentaba en el último seminario de microfinanzas en Arequipa, nuestra cliente piloto de nombre Heidi, es una señora cusqueña, una emprendedora cusqueña con madre de dos hijos de 36 años. Ella, por ejemplo, se dedica a la venta de desayunos. Y ella no era cliente de ninguna caja, ¿no? Y nosotros la visitamos, la invitamos, le explicamos, y ella aceptó, dijo, quiero ser su primer cliente de pagos QR con Waiki, ¿no? Quiero ser su primera experiencia. Y lo más sorprendente fue lo que sucedió en esta etapa de aprendizaje. Ella mismo dijo, ¿no? Gracias a Waiki, ahora vendo más. Pero no vendo más porque atraiga más clientes, sino principalmente porque ya no pierdo oportunidades de negocio por no tener vuelto. Tú sabes que el vuelto es el dolor de cabeza de los microempresarios o de los emprendedores que trabajan con efectivo, ¿no? Y segundo dolor es que... Perdóname, yo más creo que se agudizó más por el tema de la pandemia, ¿no? Esto... Definitivamente, ¿no? Definitivamente. ¿Efectivo? Definitivamente, ¿no? El COVID fue un aliado estratégico en esta transformación porque el hecho de no querer contagiarse, de no querer tener contacto, ¿no? Recordarás que todos, cuando teníamos dinero en efectivo en la mano, lo primero que hacíamos era bañarlo en alcohol, ¿no? Y esto era una forma de cuidarnos y de seguir usando el efectivo. Pero con estas billeteras electrónicas, y ahora Waiki tiene este pago QR, nos puede cuidar de seguir cuidando de esta preocupación que el COVID, aún a pesar que ya ha disminuido en esa época de la pandemia, usar una aplicación móvil o billeteras electrónicas, creo que era el camino natural, y que impulsó la pandemia para que la gente también se adapte a estas nuevas tecnologías, ¿no? Estos nuevos modelos de negocio. Según tu reflexión, John, ¿cómo ves tú la bancarización hoy en el Perú? Bueno, yo siento que la bancarización está muy enfocada en los sectores más altos, ¿no? A, B, principalmente donde ya prácticamente tener una cuenta de ahorros o tener un préstamo es mucho más sencillo. Pero cuando vemos sectores más alejados como CDE y donde no hay acceso inclusive de tecnología, comunicaciones, porque recuerdan que la bancarización lamentablemente no puede ser manual, ¿no? Tiene que ser electrónica a nivel mundiales, este, electrónica. Es difícil para, para una entidad financiera poder cada vez acercarse más, pero cuando aparecieron el internet y los celulares, hace que esto sea mucho más fácil, porque ya yo creo que todo peruano tiene un celular, ¿no? Desde el más básico hasta el más, este, celular más, este, más, este, costoso, ya con un celular tan simple, tú puedes acceder a servicios financieros, pero ahí aparece una, una debilidad, que hay que hacer mucha enseñanza digital, ¿no? Mucha, el ABC digital, porque no todo el mundo está preparado para este cambio, ¿no? Por ahí es donde está el reto, creo yo, de la bancarización, y sobre todo con, con soporte digital. Y ustedes, como Caja Cusco, actualmente, ¿qué acciones o qué medidas están tomando para poder captar ese, ese tipo de, de clientes que todavía no están bancarizados, que todavía no están en la era de la digitalización? Que probablemente hay zonas rurales donde hay mucho, mucho potenciales clientes, pero que todavía no están adecuados a la transformación digital, a la era de la digitalización. Ustedes, como Caja Huancayo, perdón, Caja Cusco, ¿qué es lo que están realizando? Sí, mira, en Caja Cusco nosotros tenemos una estrategia muy fuerte de apertura de nuevas oficinas. Los otros tenemos, claro, ¿no? Este negocio principalmente es físico, pero, y eso hace que nosotros sigamos aperturando más oficinas cada vez más cerca de los clientes, ¿no? Cada vez en pueblos y ciudades donde podamos estar. Y eso es un, ya es una decisión propia de Caja Cusco y creo que es natural en las microfinanzas, ¿no? Pero una vez que ya estás ahí presencialmente físico y conoces al cliente y, y ganas su confianza y tiene una cuenta de ahorros contigo o tiene un préstamo contigo, ahí es donde tú comienzas a hacer este, esta cultura digital, ¿no? Le comienzas a enseñar, así como le enseñaste a emprender con un crédito o a ahorrar como un préstamo, ahora también te toca enseñarle a hacer digital. Mira, se ha ampliado el abanico de responsabilidad de las entidades financieras porque siempre nos hemos acostumbrado a enseñar a ahorrar y a sacar créditos de manera, este, de manera muy, este, vamos a llamarle así, correcta, ¿no? O sea, que sean consecuentes con sus préstamos, que tampoco se sobreendeuden, ¿no? Y eso lo hacemos muy bien las cajas, pero ahora nos corresponde también enseñar una cultura digital, así como los ahorros y los créditos. Y de esta manera, yo creo que enseñando y colaborando con los clientes, para ellos cada vez va a ser más natural. No va a ser rápido, no va a ser fácil, pero es lo que nos corresponde para hacer una real inclusión financiera. Estar más cerca de ellos, pero luego darles cultura digital para que ellos accedan a estas herramientas en los siguientes años, ¿no? Inclusive cuando vengan sus hijos, también para ellos será más fácil por los nativos digitales, ¿no? Solo para que te de darte un dato, en créditos, en nuestros clientes de créditos en Caja Cusco representan el cincuenta y cinco por ciento personas menores de treinta y seis años. O sea, casi la mitad o más de la mitad de los clientes de Caja Cusco ya son nativos digitales. Son personas que ya están a la expectativa de qué novedad le das por el móvil, ¿no? Es bien alto el número. En cambio, en la otra mitad sigue siendo tradicional y probablemente ya estén cambiando, ¿no? Pero va a ir más despacio, no va a ir tan rápido como lo esperan. El número que mencionas, John, es bastante alto, ¿no? Tener el cincuenta y cinco por ciento de personas menores de treinta y seis años, el número es bastante importante. Así es, eso quiere decir que está habiendo más emprendedores jóvenes, ¿no? Correcto, y eso es bueno, ¿no? Para este mercado, esta industria, eso es bueno, porque tú sabes que en esta industria de las microfinanzas, hay personas que actualmente, pues, son emprendedores y tienen a partir de cuarenta y cinco, cincuenta, sesenta años, hasta setenta años y siguen en actividad. Y ellos no están adaptados, acostumbrados al mundo de la tecnología. Pero qué bien que ustedes están llegando a ese nicho de mercado, pues, de una u otra forma, pues, tratando de ayudarlos a que puedan acceder con la billetera electrónica que ustedes están manejando actualmente, ¿no? Sí, y el que lo haga hoy, estará preparado para el futuro. Porque recuerda que en cinco años, solo para que también complementar la idea, hace cinco años, nuestro porcentaje de clientes menores de treinta y seis años, o milenias, que se les llama, representaba el treinta y cinco por ciento. O sea, el crecimiento en menos de cinco años ha pasado a cincuenta y cinco por ciento. Yo te pregunto, ¿cuánto crees que van a ser mis clientes milenias en cinco años más? Probablemente estemos hablando ya de un setenta por ciento. Entonces, y si cada caja o cada entidad financiera revisa sus números, les aseguro que en menos de cinco o diez años ya estaríamos, ya estaremos hablando de un cliente con exigencia digital. A pesar que este negocio es tradicional, mientras siga penetrando los celulares y el internet cada vez más en el país, usar una herramienta con un celular va a ser algo natural, así seas una persona que vive en un sector muy rural. Y ese aprendizaje digital viene por ahí, por usar redes sociales, por usar WhatsApp, por usar, no sé, alguna YouTube, una aplicación de video. Creo que es el primer acercamiento de aprendizaje digital de nuestros próximos clientes. Y si ya saben usar eso, como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de mi abuelo o de mi mamá, ¿no? Ellos ya, a pesar de ser personas mayores de edad, tú les das un celular y ya saben conversar con otras personas y ya saben ver videos. Cuán difícil es que aprendan a acceder a un sistema financiero por el celular. Creo que estamos a pocos metros de solo enseñarles para que lo hagan, ¿no? Y ese es el reto que se viene a los siguientes años. Aquel que lo haga desde hoy va a disfrutar de ese beneficio en el mediano y largo plazo. Sí, totalmente de acuerdo. También pues la pandemia hizo que nuestros padres o abuelitos se adecúen y se adapten a este mundo de la tecnología, ya que han estado rodeados siempre de los hijos, los nietos, pues, de una u otra manera, por querer conectarse con el resto de la familia, han aprendido de una u otra manera aceleradamente o por necesidad, ¿no? Sí, hace hace uno, hace un año más o menos vi una publicación, no recuerdo de qué periódico, qué revista importante, y había una una pregunta estadística que decía, ¿no? ¿Quién aceleró la transformación digital en tu empresa? Opción uno, el gerente general. Opción dos, el gerente de TI. Opción tres, el COVID. 100% marcó el COVID, ¿no? O sea, fue el aliado, el aliado perfecto de las instituciones financieras para acelerar este cambio, ¿no? Pero yo quisiera complementar esto, que no lo veamos solo como COVID, porque sí, definitivamente es importante, aceleró y ayudó, pero es importante ver, darse cuenta que hay tres cosas que cambiaron, ¿no? Y eso siempre me gusta compartirlo porque todos tenemos que ponernos el sentido de urgencia en el sector financiero, y sobre todo las cajas. Primero cambiaron los clientes, ¿no? Porque los clientes ahora son más exigentes. Antes se conformaban con un producto, luego se conformaban con un servicio, ¿no? Decían, oye, ya, tú vendes crédito microempresa, listo. Ahora vendo microempresa más un seguro, listo, está excelente tu servicio, y el analista me asesora bien. Pero ahora el cliente es más exigente, quiere una experiencia, y una experiencia va más allá de un producto y un servicio. Dice, oye, ¿cómo me informas? ¿Cómo me enseñas? ¿Cómo me entregas el producto? ¿Y cómo me atiendes una post-compra cuando yo tengo un reclamo o una duda? O sea, ya el cliente quiere el circuito completo, y se quedará con la empresa que le dé una mejor experiencia. Entonces, el cliente ya es más exigente, ¿no? Ya conoce de tasas, o sea, ya no le puedes engañar, ¿no? Lo segundo que cambió, y también no menos relevante, es los competidores, ¿no? Siempre hemos estado acostumbrados a competir entre cajas, de vez en cuando mirábamos al banco, ya el banco se compró financieras que están en nuestro sector, por ahí mirábamos cooperativas, ¿no? Pero ya no solo compites con ellos, ahora están apareciendo estas empresas disruptivas que se llaman vintage, o startups, ¿no? Que están empezando a morder un pedacito del mercado, y que yo creo que de mordida en mordida, poco a poco van a ir ganando espacio, ¿no? Yo conozco una empresa, no voy a decir el nombre, que ya está haciendo crowdfunding, capta ahorros de personas para prestar a personas que quieran hacer con garantía hipotecaria un préstamo. Imagínate, negocio de bancos y de cajas, y que ya una vintage, ¿no? Ya lo está haciendo, y que probablemente en los siguientes años tenga más mercado, ¿y qué va a pasar con nosotros? Perderemos ese espacio de mercado, esa oportunidad de negocio. Entonces, los competidores ya no son solo los que conocíamos físicamente, ahora hay competidores digitales, ¿no? Que no los vemos, y eso es lo más triste, que va a ser como cuando como cuando pasó este, la historia de la desaparición de los de los dinosaurios, ¿no? Ellos decían ver que algo pasaba por los cielos, y eso en algún momento fue un cometa que los mató, ¿no? Y nunca lo vieron llegar. Igual yo siento que las fintechs son como esos cometas, y nosotros probablemente los dinosaurios que no nos adaptamos, y si ese cometa nos golpea, realmente nos puede desaparecer. Espero que no, yo confío en que las microfinanzas se van a adaptar rápidamente a estos cambios, ¿no? Y tercero, no menos importante, la tecnología cambió. Antes, para que una empresa acceda a tecnología, costaba muchísimo dinero. Solo las grandes se daban el lujo de invertir en buena inversión tecnológica. Hoy en día, cualquier chico, cualquier joven creativo, desde su casa, puede crear alta tecnología a bajo costo, por la nube, ¿no? Las tecnologías en la nube, ¿no? Entonces, creo que todos esos tres cambios, principalmente. De acuerdo contigo, yo. Danos unos segundos, vamos a una pausa, y volvemos en un momento. Excelente, gracias. AID Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. AID Decoraciones, comunícate ahora mismo, al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. AID Decoraciones, vive a la moda. Centro en la Nueda. 2014, oscuremos. Oscríbete. 2 X Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos de vuelta. Justo estábamos conversando con John Oliveira, gerente central de administración de Caja Cusco. John nos comentaba un poco referente a la Fintech. Es cierto, hoy en día la Fintech es una de las, muchas de las empresas Fintech son las que están entrando al mercado de las microfinanzas. Y sin muy lejos, en Brasil hay un banco ya grande que lidera los créditos digitales y es una Fintech. Entonces, vamos a conversar eso con John Oliveira, que le damos nuevamente la bienvenida. John. Gracias, Abel. Al rubro financiero, pero apuestan por un modelo 100% digital. Y dentro de su estrategia está atacar nichos. Ellos no son financieras como nosotros 100%, pero sí atacan nichos donde ellos pueden manejar un modelo 100% digital. Como esta, te comentaba también, lo que tú has comentado de Brasil, este banco digital 100% con tarjetas de crédito, que ya ingresó a Perú. No voy a decir el nombre, pero es una empresa que ya ingresó a Perú. Creo que es uno de los bancos más grandes ya de Brasil. Sí, hace unos meses creo que ya valorizó en la bolsa, inclusive con más dinero que el banco más grande del mundo. Eso demuestra el potencial que tiene este banco 100% digital. Pero una vez más, su estrategia es de nicho, ¿no? Él está enfocado en una tarjeta de crédito súper económica, súper accesible, con buenos beneficios. Y a pesar de eso, la banca sigue teniendo su tarjeta de crédito. Pero como tú verás, es un nicho, sigue siendo un nicho para un sector de clientes que probablemente les gusta el tema digital, ¿no? Acá, si bien es cierto, las fintechs están entrando con fuerza, pero también sabemos que el nicho de las microfinanzas, pues, es muy complejo como para entrar también a dar estos créditos digitales. Sabemos que existe mucha informalidad. Probablemente para algunos tipos de producto pueda calzar muy bien. Pero también sabemos que hay tipos de negocios muy complejos que tienen que ser visitados y evaluados en situ. Por supuesto. Entonces, yo creo que iba a haber una mixtura, ¿no? Un poco digital y un poco presencial en el tema de la... De las microfinanzas. Completamente diferente a la banca, como hoy mencionas, o a la fintechs que actualmente está colocando ese tipo de tarjetas, porque tiene un nicho focalizado, pero para el mundo de las microfinanzas creo que va a ser bien complejo, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que ese creo que va a ser una fortaleza de las microfinanzas. Hay una barrera natural, ¿no? Una barrera natural en este sector, que es que el secreto de las microfinanzas es la confianza entre dos personas, sobre todo el microcrédito, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de mi madre, que es emprendedora, y una vez yo le dije, ¿no? Mamá, ¿vas a abrir una nueva farmacia? Ok, saca un préstamo. Te invito a tal financiera, cuando yo trabajaba en otra financiera, en otra caja. Y me dijo, no, hijo, gracias. Voy a buscar al señor X, que es mi analista desde cuando yo empecé hace 30 años a emprender. O sea, para que veas el nivel de confianza y de lazo y vínculo, ¿no? Que existe entre cliente y asesor de negocios, o analista de créditos, como le llamo. Y eso creo que es la barrera natural. Y segundo, de que el país, al ser un país informal, pero no porque la gente quiera ser informal, sino que yo el otro día estaba leyendo a una persona que escribió sobre este tema de la informalidad, y hablaba que en el Perú ser formal es carísimo, ¿no? Es carísimo, es costosísimo y es complejo. Ya solamente por ser formal tienes que pagar impuestos y muchas responsabilidades con tu personal. Entonces, a un emprendedor pequeño ir por el mundo formal inicialmente no le sale a cuenta, ¿no? Entonces, creo que hay barreras naturales que ayudan al sector de microfinanzas. Pero recuerda que no todos son nuevos clientes. Hay clientes ya maduros. Y esos clientes maduros quieren nuevas experiencias de servicio. Si no, te cambian. Te cambian y se van al vecino del frente. Entonces, ¿cómo das nuevas experiencias? A través de estos temas digitales. Por ejemplo, nosotros en el mundo digital, a nuestros mejores clientes los premiamos con Waiki. Y les decimos, a partir de mañana, como eres un buen cliente y un buen pagador, tienes la ruta digital con créditos preaprobados. Ya no tienes por qué venir a la oficina, no cierres tu negocio, no vengas a firmar papeles. Solo entra a tu aplicación móvil y desembolsa desde tu negocio o desde tu casa. Imagínate, el cliente feliz porque dice, ya no tengo que traer a firmar garante, ya no tengo que ir yo a hacer cola y firmar, ya no tengo que cerrar mi negocio. No señor, excelente, me quedo contigo. Pero ahí viene un plus más. Como es canal digital, es más económico, ¿verdad? Porque los costos operativos son más bajos. Entonces, tú trasladas ese beneficio a la tasa. Si lo haces por canal digital, vas a tener una recompensa en la tasa. ¿Por qué? Porque para la caja el costo operativo es mucho más bajo. No es lo mismo que atenderlo en oficina. Entonces, creo yo que por ahí va enrumbándose el tema digital en las microempresas o en las microfinanzas, premiando a esos clientes maduros, ¿no? Esos clientes que ya aprendieron, ya saben, ¿no? Y buscan nuevas experiencias del servicio. Dime, John, y bajo ese contexto al cual te refieres de captar estos nuevos clientes o estos clientes maduros, pero captar un nuevo cliente vía digital, dime, ¿la regulación permite ya la firma digital o los pagaré digitales? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para poder captar y otorgar créditos sin que el cliente se acerque a la oficina y sea todo digital? ¿Ya está regulado el regulador? ¿Ya permitieron el uso de esas soluciones? Por supuesto. Hoy en día, el sistema de autenticación biométrica es el camino ideal para estos temas de firma digital, ¿no? Tienes biometría dactilar y la biometría facial. Cualquiera de estos dos caminos, ¿no? Tú puedes utilizarlo como mecanismo principal. Pero un tercer mecanismo y menos usado es la identificación del cliente, porque aquí lo importante es que tú puedas demostrar que el cliente sea quien dice ser y, segundo, que acepte la operación. Si tú puedes demostrar esos dos aspectos, la firma digital está asegurada, ¿no? Pero hoy en día hay mecanismo ya muy importante. El más interesante es el que es con reconocimiento facial. Ese, por ejemplo, se ha vuelto ya un estándar porque deja la huella de que eres tú quien está tomando el servicio, ¿no? Es como en el mundo físico, ¿no? ¿Cómo tú demuestras que firmas? Porque el que te está mirando dice ser quien eres tú, ¿no? Con el DNI en la mano y con el renieg al costado, ¿no? Oye, sí, ha venido Abel a firmar su pagaré. Y firmas, ¿no? Porque alguien te puede suplantar en la firma física también. Pero como hay ese control presencial, eso lo están llevando al tema facial, ¿no? Oye, tú dices ser versus una imagen facial y aseguras que la transacción sea la persona, ¿no? Y ahora que ha entrado temas de seguridad, tiene que quedar una pista de auditoría. O sea, tiene que quedar la evidencia en el tiempo para demostrar que esa firma mañana pueda, digamos, pasar un tema legal, ¿cómo lo recuperas, no? Ahí vienen los temas, ¿no? Entonces, tiene que estar esa huella bien registrada, bien realizada. Claro. Bueno, John, para nuestros amigos de Cusco y quieran seguir el programa, pueden verlo en Impecable, canal 19.1. Y también pueden descargar nuestros apps para que puedan seguir nuestra conversación y nuestros programas día a día. Bueno, John, según tu experiencia, ¿hoy en día las fintes están apoyando a las microfinanzas? Bueno, apoyando a las microfinanzas, en el sentido del lado del cliente, sí. ¿Cuántas dos podrían llegar? Sí, o sea, yo creo que del lado del emprendedor, sí, porque les da más opciones, un abanico, es una opción más a las cajas, a las financieras. El ejemplo que yo siempre pongo es de esta vintage de crowdfunding que hay en Perú, que ya está captando inversionistas. O sea, está reemplazando a la entidad financiera a través de inversionistas, y estos inversionistas le prestan a personas que quieren invertir en un negocio o desean invertir con garantía de hipotecaje. Entonces, ya hay un respaldo para el inversionista y dicen, oye, ¿para qué necesito la financiera, no? Bueno, ya es como que, es como, no sé si tú has visto el Airbnb, esta empresa que se dedica a conectar personas con hospedajes. Sí, sí. Es lo mismo, comienza a conectar inversionistas con emprendedores, y la plataforma solo está al medio conectándolos, y solo les ayuda a firmar buenos contratos para que la garantía hipotecaria esté bien resguardada, ¿no? Tanto para el que, para el que recibe el dinero como para el inversionista, ¿no? Si pasara algo, mañana se liquida esa hipoteca y todo el mundo recibe su dinero y de vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que sí están apoyando a las fintes, al sector de microfinanzas, porque están dando un abanico de acciones más. Pero, desde el punto de vista de las financieras que ya existimos, ya nos debe generar un poquito de preocupación. O sea, oye, ya me están mordiendo un segmento de mercado que yo lo atendía y que probablemente ya no me busque. Porque, ¿cuál es la ventaja de estas financieras, o de estas fintes? Que su costo operativo es más bajo, ¿no? Imagínate, para una caja, captar ahorros, más el costo operativo, más el riesgo, y etcétera, etcétera. O sea, el margen, por eso es que las tasas de interés son altas, ¿no? Entre comillas, por el riesgo que asumimos. Pero si tú borras todo el gasto operativo de una financiera y solo cruzas el costo del dinero del inversionista versus el rendimiento del señor, o sea, el costo es más barato, termina siendo más barato. Y eso es algo que tenemos que las cajas comenzar a mirar de otra manera. Porque eso, en algún futuro, nos podría generar un inconveniente. O sea, las fintes sí serían una amenaza para las cajas. Definitivamente, en algunos segmentos. Porque ellos, por ejemplo, no creo que se atreva un inversionista a invertir en un microemprendedor sin garantía hipotecaria, por ejemplo. Es como tirar tu plata al agua, ¿no? En cambio, la caja sí asume ese riesgo. Yo capto el ahorro de un ahorrista, pero al ahorrista le digo, tú tranquilo. Si yo este dinero lo presto y no paga, yo igual te voy a pagar tus intereses de plazo fijo. Tú tranquilo. Pero en este modelo de crowdfunding, no. Inversionista. Si no paga, liquidamos la garantía. Excelente. Pero, a ver, préstale sin garantía, como hacemos las microfinanzas. Lo va a pensar dos veces antes de invertir, ¿verdad? Porque su dinero puede ser que no vuelva. En cambio, las microfinanzas asumimos ese riesgo. Tenemos una tecnología crediticia que hemos aprendido durante años. Y ya sabemos cómo prestar, cuánto prestar, a quién prestar y a quién no. Entonces, creo que ahí va a ser difícil que ingrese la fintech, pero sí va a poder ingresar en sitios más seguros, ¿no? Como estos créditos con garantía hipotecaria o factoring, por ejemplo, también, que es bien seguro. Ahí he visto bastante desarrollo de fintech. Y muy bien, ¿no? Son opciones. Pero yo creo que, escuchándote, yo creo que las fintech, entonces, serían, no una amenaza, sino serían un jugador más para que las cajas o las empresas dedicadas al rubro de las microfinanzas, pues, desarrollen nuevas herramientas o soluciones, sean más digitales, ya que tienen un competidor que es bastante digital. Sí. Yo creo que en el sector financiero, principalmente, yo los vería como aliados. Si vamos a Colombia nada más, ¿no? Colombia, Bancolombia, por ejemplo. El Bancolombia tiene aliados como, por ejemplo, Neki. Neki era una plataforma de créditos digitales y Bancolombia se unió con Neki. Y ahora Neki es su brazo digital para conseguir préstamos digitales. Entonces, yo creo que las microfinanzas deberíamos mirarlo así. Sociedad. ¿Por qué? Porque la gran debilidad que tienen las fintech es que no tienen en dónde cobrar. Esa es su gran debilidad. Al no tener punto físico y los emprendedores consiguen dinero del día a día físico, ¿en dónde lo vas a ingresar? ¿Por dónde lo ingresas ese dinero físico? Entonces, las cajas tienen el punto físico. Entonces, yo creo que debemos cooperar. Cooperar y más bien la caja que tenga buenos socios o aliados de fintech va a poder ser más ágil, ¿no? O sea, acá lo que se va a crear es generar alianzas entre fintech y cajas. Así como está pasando en el mundo global hoy, con las industrias más grandes del mundo, ¿no? Las marcas más representadas del planeta se están uniendo, ¿no? Para ser más sólidos y apetitados al mercado. Entonces, si eso está pasando en el mundo de las microfinanzas y de las cajas, pues van a tener que llegar a ese momento de buscar aliados estratégicos para poder crecer los dos. Y esa es la única manera, entonces. Es la única manera. Y no le veo otro camino porque las cajas como tal, su core business no es hacer tecnología. Su core business es prestar dinero, evaluar clientes, ¿no? Y si tienes aliados poderosos como estos, bienvenido. Yo creo que ahí va a estar el crecimiento exponencial que se espera para el futuro de cada empresa, ¿no? Sea en el sector, por ejemplo, he visto muy buenas empresas de tipo de cambio, el fintech. He visto muy buenas empresas de este factoring, por ejemplo, ¿no? Negocios que las cajas no explotamos al 100%. ¿Y qué esperamos para integrarnos con una buena empresa y hacemos un nuevo negocio? ¿No? Excelente. Y así, ¿cuántos negocios más que podemos hacer, no? Sí, es un nicho importante que básicamente antes lo manejaban los bancos con mayor crecimiento. Pero sí, es cierto, ¿no? Las fintechs han entrado a ese nicho que estaba descuidado por las cajas o empresas financieras. Y, bueno, había un nicho bastante importante que le están sacando mucho provecho y han crecido bastante. Sí, yo quisiera complementar con un tema ahí importante, ¿no? Alguna vez le escuché decir al gerente general del BCP, decir, ¿no? Nosotros somos un banco, somos una entidad financiera, ¿no? Que presta dinero a personas o a empresas. Pero pasaron los años y dijo, ahora somos una empresa de tecnología que presta dinero a personas y empresas. Y eso significa que el soporte tecnológico, la innovación, la creación de nuevos productos con soporte digital, se está volviendo la prioridad o ya es la prioridad de las entidades financieras, sean cajas o sean bancos. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder acceder más rápido a clientes nuevos o dar un mejor servicio a tus clientes actuales. Porque ya está demostrado que la digitalización da nueva experiencia, evita que te transportes físicamente, da rapidez a la solución de tus problemas o tus necesidades, y es por ahí el camino donde uno va a la fidelización del cliente, ¿no? Y no hay otra, porque el que lo tenga, será el que sea beneficiado con el gusto y preferencia del cliente. Y el que no, pues te cambiarán, ¿no? Por más que tengas una buena tasa, yo estoy casi seguro que el cliente bien atendido siempre va a ser más importante que un precio barato. Siempre, en cualquier negocio físico o digital, siempre eso va a ser clave, ¿no? John, ¿tú crees que la transformación digital en primera instancia pasa por la transformación cultural de los colaboradores? Hay dos miradas en esto. Hay los que vienen del mundo humano y psicológico, sí, pues apuestan y dicen definitivamente, ¿no? No existe cambio si es que no cambio mi chip, ¿no? Y eso pasa no solo en temas digitales, en general, ¿no? Oye, quiero ser más responsable, cambia tu chip y te vuelves más responsable. Quiero ser más ordenado, ¿no? Quiero ser más competitivo, lo metes en tu cabeza y arrancas, ¿verdad? Y en el tema de transformación digital es igual. Oye, ¿quieres ser más ágil, ser más competitivo en el mercado y tienes que hacerlo bien? Oye, primero cambia tu chip, no sigas haciendo, pensando que los problemas de hoy se resuelven con las mismas formas de siempre. Y ahí parte, ¿no? O sea, del cambio de chip. Y yo siempre pongo un ejemplo muy facilito que es el del pintor, ¿no? El pintor que ha pintado toda su vida nunca va a dejar su brocha. Y es más, funciona muy bien, ¿verdad? Pero como a él no le han hecho un cambio de chip cultural y no le han informado o de repente no conoce, también porque a veces pasa por desconocimiento, que ya existen estas máquinas de pulverización de pintura y que en pocos minutos tú puedes pintar paredes o casas enteras, él va a seguir haciendo lo tradicional. Entonces, lo mismo pasa en las entidades financieras. Por desconocimiento de que existen herramientas digitales o modelos de trabajo con soporte digital, tú piensas que tienes que seguir haciendo lo mismo. Entonces, la transformación digital no solo basta con cambiar el chip, sino también con entender qué hay en el mercado de herramientas o habilitadores digitales y a partir de ahí tú dices, oye, creo que ya esta casa la puedo pintar de otra forma, ya no con mi brocha o con mi rodillo, también la puedo pintar de otra. Pero ahí es donde viene el cambio, cuando entiendes y conoces y cambias el chip, ¿no? Pero luego viene el soporte digital. Tú puedes haber cambiado el chip, pero si nadie te enseña a usar esa máquina de pintar a pulverización, por más que tú los tengas claros y hayas cambiado tu chip, ¿qué pasa? No lo vas a hacer. Entonces, también es importante el tema digital. Van de la mano, ¿no? El cultural y el digital. Y solo así dirás, oye, ya no le tengo miedo a esta máquina. Voy a pintar ahora, ¿no? No será igual que mi brocha, pero funciona muy bien. Es más eficiente en costos. No uso la misma cantidad de personas para pintar una casa. Antes lo hacía con 10 personas, al lado yo solo. Y además, el cliente está más satisfecho, porque le entregué su casa en menos tiempo pintada que cuando lo iba a hacer a mano. Mira, entonces todo ese tema va muy de la mano, creo yo, ¿no? No es ni uno ni el otro, sino van juntos, ¿no? Lo cultural, el chip y el soporte digital, ¿no? Tienen que ir muy de la mano. Qué bueno. John, dime, coméntanos un poquito. Ustedes acaban de ganar un premio. Un premio Perú Fintech América 2022. Primero, felicitarlos, pero igual coméntanos un poquito de qué se trata. Bueno, Fintech América es una institución que está en América Latina que se encarga de evaluar a todas las innovaciones de la banca y financieras de América. Todos los años concursan los más importantes bancos, financieras, cajas cooperativas de toda América Latina, y este año, en 2022, Caja Cusco postuló. Tomamos la decisión de postular con nuestra aplicación Huaychi. Y tuvimos el honor hace unas semanas de recibir el premio Platinum, que es el premio más alto, el mayor galardón que se puede llevar una innovación en el sector financiero, ¿no? Inclusive, hemos quedado por encima de dos bancos grandes. Eso es lo que más orgullo nos llena, que las cajas también podemos transformar digitalmente e innovar este sector, ¿no? Un poquito para entender y que el público también lo pueda entender. Ustedes han competido sobre innovación, no solamente en el giro de las cajas, el PYME, microfinanzas, sino también con banca, ¿correcto? Correcto. Entonces, han competido con bancos que tienen muchos años de experiencia, tienen un equipo muy grande de desarrollo y tecnología, y tienen mucha espalda para poder desarrollar esos tipos de soluciones. Y ustedes han quedado primero. Así es. La verdad que eso nos llena de orgullo, ¿no? Porque habla mucho de Caja Cusco, ¿no? Habla mucho del liderazgo de nuestro directorio, de la gerencia y de la visión que tenemos de transformación digital en la empresa, ¿no? Y creo yo que todo esto es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, no es de una persona. Si bien es cierto, quien te habla ha sido el líder de este proyecto de transformación, pero esto no sería posible sin el directorio, sin mis colegas gerentes, sin el centro de innovación, sin las áreas de soporte, porque cuando hemos trabajado en equipo y hemos todos luchado por este objetivo, nos sentimos satisfechos por este logro, ¿no? ¿Y cómo lo hemos logrado? Pues muy simple, como te lo explicaba antes, ¿no? Primero va el tema cultural y luego va el tema tecnológico, en simple. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hemos creado una aplicación móvil con identidad propia. Con un nombre propio, que es Waiki. No es aplicación móvil Cajacus. Esto es Waiki. Es tu Waiki. Y este Waiki es tu amigo que te va a ayudar con tus soluciones financieras, con tu dinero, con tus préstamos. Ahí hemos roto esa barrera cultural de las microfinanzas, que son los más difíciles de usar tecnología. Y la gente ha dicho, oye, esto es mío, ¿no? Y porque entendimos que el futuro es que los clientes ya no quieren un banco o una caja con corbatas. Los clientes quieren un banco más amigable, una entidad financiera que los entienda, que los escuche, ¿no? Que sepan de sus gustos. Entonces, Waiki es eso. Waiki es tu propia cultura. Eres tú reflejado en esa aplicación y donde tú puedes mover tu dinero con toda confianza. es respaldado por Caja Cusco, ¿no? Y es ahí donde nos preguntaron eso y les contamos esta historia. Y nos dijeron, excelente, esto es identidad propia. Pero ahora sí, cuéntame tus números, pues, porque está bonito, pero, oye, ¿la gente lo usa? Ahí viene, ¿no? Más de 300.000 usuarios de la plataforma activos, más de 30 millones de créditos digitales, más de 150 millones en ahorros digitales, y más de 1.500.000 transacciones en esta plataforma. Los números lo acompañan bastante a ustedes. Pues, me queda felicitarlos y felicitarte también a ti por liderar este proyecto y, bueno, darte las gracias por acompañarnos en este primer programa. Gracias por tu tiempo, John. Un fuerte abrazo. Gracias, Abel. Un gusto haber participado en esta primera entrevista con ustedes y felicitaciones por el programa. Creo que les va a ir súper bien. Hago una invitación a todo el público de microfinanzas a seguirlo. Creo que nos vamos a llevar con muchas sorpresas y les auguro muchos éxitos, de verdad, a tu programa que tiene que ver mucho con las microfinanzas y es lo que estábamos esperando. Felicitaciones, Abel, también a ustedes. Y gracias por el reconocimiento que nos llena de orgullo a las microfinanzas. Gracias, John. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos de tu equipo. Gracias. Bueno, hasta acá llegó nuestro primer programa y sin más dejar, desearles a las mamás, a mi madre, un feliz día de la madre que le haya prometido. Pasado, pero igual. Gracias por todo. Nos vemos el miércoles. El programa va de lunes, miércoles y viernes. Hasta pronto. Chau. Chau.